Trap, 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 trap. Ellos dicen que son capos y sicarios, que son trapper de verdura y millonarios, no hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh, La tipa mía no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, y a través de esta música El espíritu del señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido Para llevar libertad a los presos y amor a los afligidos Por ejemplo tú, que estás abatido detrás de un poco de sonido Pero estás falto de contenido y ahora de cosas que nunca has vivido Yo, ¿cómo es posible que lo tuyo? Bacanería, yo vería Dicen que tienen pistola y tiembla cuando ven a una patrulla Si es verdad que tú amaneces en hoteles toda la noche con la mujer mía Yo quisiera que tú me dijeras dónde rayos que amanece la tuya Tú quieres ser trapestar, yo estar sobre la roca Así como el dios sobre el mar, en mi corazón desemboca Dos mil años pegado mundialmente, por lo que salió de su boca Ustedes pegan un disco, y en dos años no hay quien lo conoca Vale, vale más la salvación, vale, en oración y comunión el pecado sale Nosotros no somos iguales, nosotros sí somos reales Por más que tú tires, que huele y que jale, con Cristo ese pleito no sale Tú no imaginas de dónde es que vengo y las cosas que veo en el barrio ¿Qué opinarías si el sueño de tu hijo es de convertirse en sicario? En un escenario donde las canciones le están lavando la cabeza Vengo de un sitio donde las princesas no saben que son princesas Sueñan con sapos, eh, mujeres de capos, viví la vida de rico No es lo mismo verlo en la TV, que verlo en la esquina de tu casa, me explico Por eso vinimos con una palabra de fe y de poder Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Por eso no me quedo de brazos cruzados Sigo batallando, así que a ver me paso Es demasiado, ya estoy cansado de escuchar Los mismos raperos que creen que lo que hacen es caro, wow Que lo que hacen es caro, wow Vinimos para dar vida, vida que fluye de lo más sencillo Creí en el Señor y el Señor me levantó estando en el capotillo Nada en la tierra podrá detener lo que se empezó en el cielo Esto es solo el comienzo, así que pendiente que ahorita nos vemos Ellos dicen que son capos y sicarios Que son trappers de verdura y millonarios No hay mesura ni censura en su vocabulario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh Los tipos míos no son trappers ni sicarios Son raperos con un don extraordinario Por ganar tu alma van a hacer lo necesario Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh A mí nadie me vende sueño, yo soy el hijo del dueño Se perdieron los planos del trap y Dios me devolvió el diseño Ellos vienen con mensaje porno, por eso traímos trastorno Para darle salvación y sacar su alma del horno Tú no te aportes a pensar que esto es lo que dicen es fantasía Que tienen millones, que tienen mujeres, porque su vida está vacía Si son asesinos, confesos, como el que nunca caen preso Real gangsters, moving silence, otro ratón con ese queso Represento a la familia, con más fluido que Mick Millie ¿Por qué vine con este flow? Rompen a tan eso, me dijo Willie Mienten en todas sus canciones, poniendo tu vida en juego Y como su nariz no crece, lo que le crece es el ego Yo no te vine a ofender, vine a montarte a la pura Que yo no soy redimido, pero no canto basura Por ser un trastornador, andan buscando a Nathan Morir en Cristo es ganancia, disparame al pecho, morir es mi plan So, como que nací, si aquí ya todo se dijo No es un sueño, acaba de escuchar a tres tipos en un trap y ninguno maldijo Estos tipos que vienen conmigo, son veinte veces más duros que migos Y estamos fabricando el único trap que pueden consumir tus hijos Ningún género musical es malo, dime quién eres tú para condenarlo La música es el papel del regalo, pero ese regalo hay que revisarlo Si tiene música, voy a usarlo, el evangelio voy a anunciarlo Si este código no puedes descifrarlo, es por estar consumiendo conejo malo Que lloren, que lloren, que vuelvan y digan, los cristianos no están tirando A mí también me dan ganas de llorar cuando escucho lo que están zumbando Ya saben que aquí no hay nada personal, por sus almas seguimos orando Pero alguien tenía que decirle que le bajen cien porque se están pasando Soy un todoterreno, vine a arrancar la semilla del veneno La caja del trap se ve linda, pero hay que cambiar de relleno Pariseo no quiera frenarme, que yo no soy el de desenfreno Soy un emisario con una misión, aprobada por el nazareno Trap, 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 trap Trap, 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 trap Trap, 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 trap Ellos dicen que son campos y sicarios, que son trappers de verdura y millonarios, no hay mesura ni censura en su vocabulario. Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh. Los tipos míos no son trappers ni sicarios, son raperos con un don extraordinario, por ganar tu alma van a hacer lo necesario. Y a través de esta música, eh, y a través de esta música, eh. Yo. Yo, y hasta aquí, han llegado estos que trappstornan el mundo, haciéndole un trappstorno. Adiel, Lara, Odette. A trapp. Rubinsky, RBK. Y directamente de la Fosento Alto, el Filip, Natán el Profeta. Y este es su servidor, Redimido Man. Este es el que regresó, de los que muchos esperaban, del enemigo, quise impedir nuestra carrera. Pero no pudo, unimos, rompemos barrera y ahora a Baby Pichifonky. Ponle cantera Se regresó De los que muchos esperaban Del enemigo Quise impedir nuestra carrera Pero no pudo Únimo rompemos barrera Y ahora a we bitch Y ponle cantera Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides quien esta contigo Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides quien esta contigo Funky Y ahora tu te cuela Y con el ritmo ponle cantera Quinto fuera si con este gozo se danza por donde quiera Ya que hay muchos contra mí Que me vencieran Pero unido con mi Cristo La victoria es verdadera Yendo tranquilo y silencioso Porque el enemigo esta bien fantamioso y dudoso Porque no sabe el motivo de este gozo Y es que a mi lado esta el poderoso Así que levanten las manos si se encuentran victorioso Dejen de arriba si este gozo juegajoso Sigan adorando que el diablo esta celoso Y unidos derrotamos al mentiroso Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides quien esta contigo Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte Y aunque muchos traten de eliminarte No olvides quien esta contigo Unidos para la guerra Aunque se levante Tonta a mi la piedra Este tipo se ve enemigo bajo tierra Este tipo se ve enemigo bajo tierra Desde Fuckin Town Triple Seven se revela Muy gente Ya acabo de esperar Somos unidos al combate Tiro elegante Querero impresionante Brillante Haciendo escante Y vuelve alante Sincero y verdadero Con Dios primero Perdónen que mi creencia no hay competencia Somos un cuerpo sin diferencia Perdónen que mi creencia no hay competencia Yo Funky Ponle candela Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte No olvides quien esta contigo Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte No olvides quien esta contigo Levanten las manos y se encuentran victoriosos Mi gente se acabo de esperar Levanten las manos y se encuentran victoriosos Yo Funky Ponle candela Levanten las manos y se encuentran victoriosos Funky Funky Unimos rompemos carrera Y ahora Levanten las manos y se encuentran victoriosos Yo Funky Ponle candela Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte No olvides quien esta contigo Unidos vamos con paso gigante Nunca nos detenemos siempre para adelante Y aunque muchos traten de eliminarte Nunca olvides quien esta contigo Funky Funky Nos fuimos para la vieja escuela Funky Se acabo de esperar Funky La tormenta del dolor Llueve en tu corazón Funky Lo siento Quiero que sepas Que estoy atento Te ayudaría a sobrepasar este mal momento Cuenta conmigo Permíteme ayudarte Caíste Espero con mi mano Puedes levantarte Habla conmigo Ábreme en tu corazón No voy a dejar No voy a dejarte solo en medio de esta situación Yo siempre estaré conmigo Yo seré el oasis Yo seré el oasis Que te llene cuando estés sediento Yo quiero ser tu alimento Déjame ser tu sustento La tormenta del dolor La tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Quiero ser el amigo en quien confías Prometo estar contigo todos los días Te amo por si no lo sabías Siempre te he cuidado por si no lo sabías El tiempo de la tormenta será temporario Y algunas veces el dolor será necesario Y será para escalar otro peldaño Pero no dejaré que el proceso te haga daño Conmigo estás seguro, te lo aseguro Conozco tu pasado, tu presente, tu futuro No te fallaré, seré tu amigo sincero Seré tu sol, seré tu fiel compañero Cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Llueve en tu corazón Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Abre bien tus brazos Déjame darte un abrazo Ven y sigue mis pasos Te guiaré al otro lado Sé que fuertes lluvias vendrán Pero mis alas te cubrirán Y el cielo pronto se aclarará Y ya no te lamentes de lo que pasó Los golpes que la vida un día te dio El viento El viento que tan fuerte una vez sopló Pero nunca, nunca te derribo Cuando sientas frío te daré calor En la soledad En la soledad te cantaré una canción Ya no habrá noches desiertas Brillará otra vez tu estrella Atrévete a mirarme a los ojos Verás que yo nada escondo Y aunque suene imposible lo que prometeré Puedes confiar que yo lo cumpliré No te dejaré ni un segundo Te devolveré lo que es tuyo Todo lo que te ha robado el mundo Todo lo que habías perdido Ya cuando la tormenta del dolor Llueve en tu corazón Yo seré, yo seré, yo seré Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Yo siempre estaré contigo Todo el tiempo Yo seré tu sol Yo seré tu amigo Yo seré, yo seré, yo seré Yo siempre estaré contigo Yo seré tu sol Yo seré tu sol Eso es el fenómeno, me dicen He redimido, men Tu sol Junto a tercer cielo JCR Yo seré tu sol Tu sol